Con una inversión de un cuarto de millón de pesos aplicados en celdas solares, 47 familias tendrán acceso a uno de los servicios más básicos, la electricidad, debido a que por años las comunidades que habitan no tienen el servicio de energía eléctrica. Dio a conocer el coordinador de desarrollo social de Ciudad Fernández, Álvaro Rodríguez. Es prácticamente imposible meter red de luz eléctrica. Ante este inconveniente y tomando en consideración que las nuevas reglas nos indican que debemos proveer de los servicios más elementales a las comunidades que están dentro de las zonas de atención prioritaria, y en este caso hay comunidades de la sierra que están dentro de estas zonas de atención y en las que, ante la imposibilidad de meter línea de red eléctrica, tuvimos que diseñar el programa de adquisición de celdas solares. Los recursos aplicados son del ramo 33 en localidades como El Saucillo, Mesa del Campanario y otras comunidades, donde gozarán de una energía amigable con la naturaleza y que podrá acortar la brecha de desigualdad que vivían. Con este programa, en este año 2014, atendimos a siete comunidades, principalmente la sierra, en donde beneficiamos a 47 familias con celdas solares. Las comunidades son Mesa del Campanario, Puerto de Palo Gordo, Paso de San Martín, La Tizar, El Carrizal, La Alameda y La Banda, estas acá en el cañón. Y bueno, hemos ejercido un monto de un millón 246 mil 568.92 pesos. Este proyecto ya está al 100%, ya está funcionando y estas 47 familias ya están disfrutando del beneficio de contar, si no con la capacidad que da la red eléctrica, sí con una planta solar que le permite que en su hogar haya el servicio de energía eléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!